¿Cuál ha sido su secreto para mantenerse al margen de la polémica? Ella hoy lo revela. ¡Venga! Sí tengo momentos en los que me han hecho doler, me ha golpeado. ¿La han lastimado? Me han lastimado. Así es como la reconocida actriz Flor María Palomé que confiesa que no ha estado alejada de momentos y personajes que han tratado de salpicarla con polémicas. Sin embargo, ella revela su secreto para mantenerse al margen de la misma durante tantos años de trayectoria. Yo vivo mi vida, yo no vivo de nadie. A mí no me gusta el chisme, yo no estoy para dar chismes. Yo soy siempre alejada de eso. A mí me gusta vivir en armonía, en felicidad. Y cuando vives en armonía no puedes estar en chismes. Se habla mucho de la sororidad. ¿Qué es la sororidad para Flor? Bueno, estar siempre como ayudando a las mujeres, estar como que compartiendo y siendo un poco más empática con lo que le pueda pasar a una de nuestro género. Por ejemplo, cuando vemos que no existe sororidad o se habla de la sororidad, pero no se la pone en práctica, porque las figuras públicas o las personas que tienen la oportunidad de tener una pantalla o tener una mayor proyección es bueno tener como que un mensaje positivo y a veces no se lleva ese mensaje positivo. Lo que pasa es que uno tiene que tener congruencia con lo que vive, con lo que predica, con lo que piensa y con lo que habla. O sea, yo no estoy hablando de nadie y obviamente, si no hablo de nadie, tengo sororidad con las otras personas, con las otras mujeres y también empatía con las personas, porque realmente no solamente es estar hasta en el mismo, solamente entrando en un comentario y dando like en un comentario, dando like en alguna... Ya se prende la chica. Yo no hago nada de eso. O sea, realmente, si es algo que sé que le está perjudicando a otra persona, paso a la página. ¿Y cuando han querido atacar a Flor María? Recurro al Señor. La verdad es que es la mejor forma de... Me meto mucho en mí. O sea, hago mucho esta parte de interiorizar mis emociones. Me encanta definitivamente el mensaje y yo creo que ese es el mensaje que nosotros queremos llevar, sobre todo la empatía. Cuando todos pasamos situaciones difíciles... Hay que saber qué contestar y qué no. Hay que saber qué contestar y qué no. Tú no sabes si es un ser humano el que está atacándote o son troles, o es un ser humano que maneja 100 troles. Lo que no me suma, que no me reste. Yo no entro en chismeríos porque realmente eso quita mi atención de mi vida tan maravillosa que tengo. Hay mucha gente que me ha encajado, me ha encajado para yo entrar en la polémica y entrar el... más adelante, pero conmigo no. La pelea siempre es de dos y conmigo no, hay dos. Los que sí tienen polémica siempre son el panzón y la mofle. Ellos sí hacen de su vida un circo. Es diferente y ahí estoy actuando. Entonces ahí empieza el chismerío diferente. Cinco años ya. La mofle no se deja de nadie y le contesta a todos. Son cinco años de matrimonio y el panzón dice que son las bodas de madera. Dice la mofle, de hacer rin parece. Y empieza a contar un poco la historia de cómo han vivido estos cinco años. Lo chévere es que la gente se siente identificada y hemos tenido una gran acogida. Es porque es verdad. O sea, nosotros exageramos un poco el mensaje, pero la realidad es esa. O sea, tenemos muchas situaciones muy parecidas de la pareja feliz, pero al verla dicen, oye, es verdad, me comporto así, no debería de ser. Los otros son el mal ejemplo de lo que usted no debería de ser. Y ojo, que en su momento cuando nació la mofle también hicieron críticas. Y que sí, que le estaban agartonando. No, 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 no en el momento en que nació. ¿Fue después? Fue mucho después. ¿Cuándo nació la farándula? O cuando quisieron empezar a molestarla. ¿En su momento entonces sí sintieron que fue como que algo? En su momento fue, no sentimos, fue así. Con la maldad. Con dedicatoria, fue. Pero no lograron, porque aquí están celebrando el aniversario de la Moff y el Pans. Así es.